Hechos pasados ¡Siii! ¡Sí! ¡Morite! ¡Morite hijo de puta! ¡Ey! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡No puede ser! ¡Sí! 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 ¡Taba puto! ¡No! ¡No! ¡Me retiro del Bloodborne! ¡Ah! ¡Qué choto! ¡Ya estoy para atrás! ¡Ya cagué! ¡Vámonos! ¡Vá! ¡Únete, caché! ¡No es perfecto! ¡Puto! ¡Vámonos! ¡Vá! ¡Vámonos! ¡Vá! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡Son pollo! ¡Ja, ja! ¡Casi tiene tren parry, gato! ¡No! ¡No! ¡Suéltame, Jotti! ¡No! ¡No, pollo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!